Si nadie piensa en él, soy diferente hoy Aquel que me llevó la vida, ya no me caí La voz que me cantó al oído, ya se marchó Y el sol de su mirada ya se fue Cuando nadie piensa en mí, no me caerá Volverá a comenzar, es bien fácil Se me apagó la voz, aunque ya no me dio Y no me quedé nada por así Tan solo fui volcar, fui a fui volcar entre sus brazos Tan solo fui volcar, fui volcar, fui volcar Y fui volcar, fui volcar, fui volcar Y fui volcar, fui volcar Pero todo acabó Y quedan mil heridas en el alma Era mi vida él, mi primavera él y mi mañana Me hicieron ciega y azul, mi corazón, mi beso y mi palabra Y los días de marichón Y todo terminó Y me dejó esperando en la ventana Y nadie me ha perdido Y nadie me dijo ser bien Soy diferente hoy Aquel que gobletió mis sueños Y nadie me dijo Y creyeron al asen su alma Y se echó a volar Y no me jamás ha vuelto Y no me jamás ha vuelto Murieron tantas cosas esta tarde De donde quedaría nada por ti Para solo recordar Que el día fui a volcar entre sus brazos Que me llego de amor Y puso mil caricias en mis manos Pero todo acabó Ya todo terminó Y te dan mil heridas en el alma Ella mi vida, él, mi primavera, él y mi mañana Y si de los días perianzul Mi corazón, mi beso y mi palabra Y un día te marchó Y todo terminó Y me llego esperando en la ventana Ella mi vida, él, mi primavera, él y mi mañana Era mi vida, él, era mi vida, él, era mi vida, él y mi mañana Y me llego, él, era mi vida, él y mi contemporá去了 Y me llego, él, era mi vida, él, era mi vida, él, era mi vida Y enfadur know Gracias.